Música Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más al análisis del programa de debate de Telesafor y Radio Gandía Acer. En este caso, iniciamos hoy el debate relacionado con el Safor Bici, una cuestión recurrente que de seguida tratamos con nuestros contretulis. Iniciem la presentación en el representante del Partido Socialista, en este caso, y también el regidor de movilidad, tráfico, seguridad, etc., en Nacho Arnau. Nacho, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También contamos con el representante del Partido Popular, en la oposición, en este caso, el portaveu de Víctor Soler. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Enrique. Y la única dona, además, es 25N, la única dona que tengo hoy haciendo la presencia en el análisis, en Alicia Izquierdo, el representante de Compromís en la Unidad. Gracias por estar con nosotros una vez más, Alicia. Gracias por convidarme, yo siempre vivo muy a gusto. Bueno, estábamos comentando al inicio del programa, iniciamos el debate precisamente en Nacho, pero bueno, exactamente, parlen que el Safor Bici, las bases, el problema es recurrente, estábamos comentando, pero el problema está ahí. Este tema arrossegando, no evidentemente esta legislatura, sino desde que hace legislatura, desde el inicio prácticamente de la posada en marcha del survey, un problema que está ahí, pero que no hay que solventar de alguna manera, Nacho. En estos momentos, ¿quins problemas arrossega el survey, no només en lo que es unitats, en bicis que falten, etcétera, sino también en las mismas bases, Nacho? ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, es un problema que está ahí, es recurrente, el ciudadano a veces puede cansarse de que siempre estemos en el mismo tema, pero es verdad que este contrato desde el primer momento patía unos problemas, podemos decir, endémicos, pero sabeu bien que en el 2019, este contrato viene una vez desde el 2017, cuatro años, probablemente por dos, estamos en la primera prórroga, y sabeu que cuando comencen esta legislatura, se hace un gran esfuerzo por parte de la empresa adjudicataria, pero en una renovación de bases, a la cual asistir todos, mitjans de comunicación, ciudadano, se incorporan noves bicicletas, se incorporan un nuevo sistema informático en las bases, una app, una web, bicicletas noves. Entonces, ve la pandemia, estamos todos a casa, y después ve la desescalada, y tras la desescalada, efectivamente, el sistema funciona, y funciona muy bien. Pero comencemos a patir, un día, porque la ciudadanía al final es la que ya ha patido, unos actos vandalos, que no vais ya a tornar a deciros, porque son evidentes, cualquiera que se apropa a una base, en la cual la verdad es que el sistema ha comenzado a patir, y a patir esos actos vandalos. Malgrat eso, es verdad, que no hay una empresa, y seguramente ahora Víctor, como lo hará, nos dirá que efectivamente, eso no está para que la empresa tenga que cumplir esos compromisos, esos compromisos que se te lo explique, que es cierto, es cierto, completamente cierto. O sea, que no están cumpliendo los compromisos, pero siempre, no están cumpliendo los 100%, desde luego no, no vamos a hacer, si tú te envas al contrato inicial, no están cumpliendo ese contrato de manera rigurosa, podría decir, pero sí que es verdad que en el cumplimiento de los contratoes pueden haber causas que no pueden cumplir esos contratoes. El vandalismo es de lo que ha sido uno. La empresa va a hacer unos grandes esfuerzos, ¿no? Ese vandalismo nosotros nos hemos encargado de intentar perseguirlo desde la policía local también, no hay como movilidad, desde la comisaría, hemos tenido reuniones con ellos, y no son capaces, no son capaces, la verdad, ahora matéis ni a qué reconexer, de acabar en ese vandalismo. Y vos pude echar, pues, perfectamente, en la comisión del ramo se ha celebrado, se han interesado por el funcionamiento del servicio público de bicicletas eléctricas en los últimos meses, y el caravante ha reconocido que efectivamente BiciMás se encuentra en reducción importante del número de bicicletas debido a los actos vandálicos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es BiciMás, BiciMadrid. Lo que está pasando en Gandía, que creíamos que era una excepción, pues no, está pasando, este sistema no está siendo, no está siendo productivo, no está siendo eficient, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es requerir ya la empresa, la empresa está requerida desde agosto. La empresa va, en septiembre, va a hacer un esforzo de nuevo, arreglar bases, esvavor en más bicicletas al carrer, pero estamos en una otra vez en el mateix. Entonces yo he dado adres de que es un nuevo requerimiento y desde luego también el departamento he dado adres al nuevo responsable de este contrato, en este caso el Salvador Morán, intendente de la Policía Municipal, para que trasllade todos los informes que nosotros ya tenemos en cuanto al cumplimiento de este contrato, de la empresa y todos los informes que tenemos y escritos de la empresa, para que si contratación creo que ya es el momento de comenzar un procedimiento de penalidades por incomplimiento del contrato, pues será ella la que tendrá que comenzar en este procedimiento. Nosotros de todas maneras tenemos que defensar este sistema, no podemos parar así, no es prou que tenemos que insistir, insistir, hemos insistido, delegación de gobierno, hemos tenido varias reuniones, hemos hablado en delegación de gobierno, también en agosto se va comenzar de nuevo el expediente para instalar cámaras en estas bases, ¿vale? pero delegación de gobierno es muy estricta y vamos a demandar a la empresa también aún van a ir a las cámaras que no tienen que enfocarse más allá que la base, o sea, geolocalización, o sea, no es tan fácil, ¿no? A Madrid le ha pasado lo mateix, le ha pasado lo mateix, allí no estemos nosotros gobernando, o sea, que no es una culpa tampoco, pero verita que ahí está el contracte, no está cumplirse al 100% ese contracte, y tendremos que ir, tristemente, tal vez a comenzar un procedimiento por parte de contratación de imposar penalidades a la empresa, malgrat que la empresa pueda recurrirlo y hacer alegaciones, y tal vez a le dónen la razón, porque es verdad que los actos vandalistas, ellos están cumpliendo, están cumpliendo el 100%? No. Nacho, evidentemente no es una cuestión cívica de toda la ciudad que esté en contra de las bases, y muchísimo menos. Entén que la policía tendrá indicis o sospites de certs grupos que puedan estar actuando al respecto. ¿Som menors d'edat, Nacho? ¿Som majors d'edat? ¿Qué es lo que está pasando? No. Son de todo. Tenim un abanico. Son de todo. Pero sí que es verdad que ni había una parte importante, que sí que ni había menos, pero han habido detencións, ¿vale? Fiscalía de menos también, creo que se van a hacer diligencias, pero claro, desde luego los datos son abrumadores, son abrumadores, porque fíjense que estén hablando de bicicletas abandonadas que se han recuperado 912, ojo, en este 2021, bicicletas que se han recuperado con grado de vandalismo elevado 351, cuando diga más eso es que ya nos pueden recuperar prácticamente 6 bicicletas, bases que han sufrido deterioro 257, voy a decir cada base por todo, ¿eh? Pero claro, si nosotros no hay más datos también, préstamos, 11.632 préstamos, altas, 645, renovación de contratos, 80. Es verdad, usuarios activos, ahora muy poquets, porque la gente va, claro. Y no tenían bicicletas, Nacho. No tienen bicicletas, tienen muchos poquets de bicicletas, la empresa no está traiendo las bicicletas, pero que no te capacita de lo que se arriba a destruir conforme entren al taller. Y así, tornen a entrar en una otra vez. Y bueno, pues ya te digo que requerita la empresa, el escrit el teniu así, puedo daros una copia, que incluso yo me imagino que Víctor Soler el tendrá, porque va a demanar datos al responsable del contrato y se lo van a abandonar, si no estoy en error. Sí, se van a abandonar unos datos de sus usuarios, ¿vale? Pensaba que... Y está también así el escrit de delegación oberta, está todo. O sea, que nosotros no estamos dejando de intentar que este servicio vaya adelante. No es una cosa de Gandía Soles. ¿Que de cara al futuro se pueden pensar en otras alternativas? Pues sí, a eso es lo que es trabajar en otras alternativas, a este tipo de sistema. Víctor, evidentemente, no es una cuestión que no nomás Patis Gandía, pero sí está patinto Gandía. ¿Qué es el que puede hacer el gobierno en esta situación que estaba comentando Nacho de actes vandalis continuos? Sí, bueno, a ver, cuando estamos inmersos en pleno debate sobre la transición energética, sobre la necesidad de descarbonizar nuestra economía, nuestros modos de movilidad, apostar por la movilidad sostenible, cuando tenemos un gobierno que está prácticamente todos los días dando la brasa con la peatonalización de enclaves que a lo mejor no lo necesitan, cuando estamos en todo ese proceso, hablar de la bicicleta pública es hablar también de esa transición energética en la que yo creo que todos convergemos y estamos de acuerdo. Y, por tanto, de un medio de transporte público que apuesta por el medio ambiente y que apuesta por la sostenibilidad de nuestra movilidad, en la que yo creo que todos estamos de acuerdo. A partir de aquí, ¿qué pasa? Pues hay una incapacidad manifiesta del actual gobierno de gestionar un servicio público de transporte, igual que han convertido en una chapuza el Urbanet, es decir, el transporte público de autobuses en la ciudad desde que son gobierno, desde el 2015, han hecho exactamente lo mismo con el servicio de Safford Bici. Debo decir que no es una cuestión nueva de ahora, una cuestión que hereda el señor Arnau y que no consigue remontar ni mejorar, incluso que empeora, pero no es una cuestión que haya funcionado bien en algún momento. Tampoco en el tema del Partido Popular. Con el Partido Popular, si sacamos los datos, vemos que siempre había bicis disponibles en todas las bases, que el nivel de usuarios era mucho más amplio y que no había quejas como las que está habiendo en estos momentos. Y también existía vandalismo. También existía vandalismo. Y como lo que yo estoy dando son, al final, una opinión, que la gente podrá compartir o no, yo creo que se comparte porque solo hay que escuchar a quien corresponda para ver cuál es el grado de enfado y de cabreo con este servicio, nos vamos a los datos. Cogiendo el pliego de condiciones a la que la empresa se comprometió cuando se le adjudicó el contrato, es decir, que está obligada por ley a cumplir, la empresa debería poner en la calle, es decir, en la ciudad, 500 bicis. 500 bicis. Hay un total de 532 anclajes para 500 bicis. Pues bien, datos de cinco minutos antes que yo imagino que el asesor del señor Arnau se los habrá pasado, yo los tengo, me he preocupado de mirarlo para poder hablar con conocimiento de causa, y por ejemplo en la playa, que hay 176 anclajes, la playa tan importante para poder dar un servicio de calidad de vida, con igual, digamos, servicios que el resto de la ciudad, que queremos que la gente viva durante todo el año, pues bien, en la playa de 176 anclajes solo hay 5 bicis, 5 bicis. Y en Gandía de 356 anclajes hay 16 bicis, es decir, en toda Gandía, playa y grado, solo hay un día laborable, 21 bicis disponibles, lo que significa que hay bases, y la gente lo sabe, no estoy descubriendo ninguna novedad, hay bases que jamás hay bicicleta pública, siempre suele haber en el centro unas pocas, pero para lo que se necesitan esas bicis, es decir, para ser alternativa al transporte habitual, uno no puede jugarse la cara cruz cada día, levantarse e ir a ver si tiene la suerte que tenga o no bici para desplazarse a su trabajo. Así no se consolida un servicio, ni se fidelizan, en este caso, los usuarios. Por tanto, la empresa no ha cumplido nada, y cuando una empresa concesionaria de un servicio público al Ayuntamiento de Gandía no cumple nada hay que tomar medidas, pero hay que tomar medidas contundentes, no de cara a la galería. Porque es cierto que el vandalismo puede causar muchos destrozos, es cierto, pero el vandalismo ha existido siempre y existen otros servicios públicos. El vandalismo no puede ser la excusa sobre la que para apartarse por una falta absoluta de capacidad de gestión para llevar a cabo este servicio, reconociendo que el vandalismo no puede ser esa la excusa, porque efectivamente el vandalismo ha existido, existe y existirá, y para eso está la policía local, que, por cierto, usted es competente en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué han hecho para acabar con ese vandalismo? ¿Se ha incrementado la presencia policial? ¿Se ha hecho una campaña específica de presencia de policía local para atajar ese vandalismo? ¿Por qué llevan años y años hablando de instalar cámaras? No usted, ya se hablaba en la legislatura pasada que iban a poner cámaras, llevan seis años con el debate de las cámaras y a día de hoy han sido incapaces de poner una sola cámara en las bases de la bicicleta pública, cosa que, obviamente, ayudaría a acabar con ese vandalismo. Por tanto, no es un problema de un ente abstracto, de una organización criminal que se ha puesto de acuerdo en todas las ciudades de España para acabar con los servicios de bici pública, no. Es un vandalismo que existe y existirá y que hay que acabar con él, pero ese no es el problema. Insisto, el problema es que desde que ustedes gobiernan son incapaces de mantener con dignidad un servicio público de transporte de bicicletas como es el servicio de Safford Bici. Eso es lo que estamos debatiendo en estos momentos y eso es de lo que la gente se queja, porque la gente tiene que saber lo que hace la empresa concesionaria. La empresa concesionaria obtiene ingresos de dos vías. Una, por los asociados o por los usuarios de Safford Bici, entre los cuales me incluyo, por tanto, hablo con conocimiento de causa, que he tenido que... En estos momentos, los ingresos serán mínimos. Serán mínimos porque no está dando el servicio adecuado, por supuesto, entre los cuales me incluyo porque yo soy afectado también de Safford Bici, porque es un servicio que yo particularmente me creo para una ciudad como Gandía. Y la otra fuente de ingresos que tiene la empresa es la gestión de ingresos publicitarios por los MUPIs. Los MUPIs, para que la gente nos entienda, son los dos paneles publicitarios que están en el mobiliario urbano y por los cuales una empresa se publicita y paga no al ayuntamiento, a la empresa. Y esos ingresos sí que está teniendo víctimas. O casualidad, aquí sí que cumple la empresa. A nivel de ingresos sí que cumple la empresa. Es decir, en lo que le beneficia la empresa sí que está cumpliendo a 120 por 20, me atrevería a decir. Es decir, a nivel máximo. Pero la otra parte, que es por la que se le conceden los ingresos publicitarios, no la está cumpliendo. Es decir, el Gobierno actual, Partido Socialista y Compromís, están permitiendo que una empresa privada solo cumpla una parte que beneficia a la propia empresa de esa concesión y no el resto a la que también estaba comprometido para dar ese servicio a los ciudadanos. Eso es intolerable, porque aquí si hay un beneficiado, el único es la empresa. Aquí el único que sale ganando es la empresa. Y vuelvo a preguntar, como pregunté la legislatura pasada, ¿qué interés tiene el Gobierno con la empresa concesionaria? ¿Por qué esos requerimientos no llevan a ningún lado? Señor Arnau ha dicho que se le ha requerido en agosto. Estamos en noviembre. ¿Qué hemos avanzado? Nada, por cierto, la documentación a la que aún no ha tenido acceso el Partido Popular es al último requerimiento que le solicité en pleno y usted me dijo que me lo daría. Siempre me da la documentación. Esta vez no ha llegado. No pasa nada. No se lo he hecho en cara, pero quiero decir que aún no la tenemos. Pero en todo caso, ¿por qué no se toman medidas más contundentes? ¿Por qué no se corta de raíz esta concesión? ¿Por qué no se exige a la empresa, reconociendo con todos los problemas de vandalismo que hay que cumplan? ¿Por qué no estamos hablando de que hay 100 bicicletas menos? Es que estamos hablando de que se comprometió a 500 bicicletas y solo hay 21 en marcha. Solo hay 21. Y esos problemas es una empresa que no solo gestiona el servicio de bicicleta pública en Gandía, lo está gestionando en otros municipios. Y en otros municipios, también con problemas de vandalismo, sí que está cumpliendo y no está con estos niveles de degradación del servicio tan importantes. Por tanto, y finalizo ya, cuando ustedes tienen Gandía levantada en obras, cuando la gente es incapaz porque ustedes no lo permiten de desplazarse en coche, cuando ustedes cada vez peatonalizan más calles sin el concurso ni la participación vecinal, este tipo de servicios, que son los que ayudan a generar un transporte de movilidad sostenible, deberían intensificarse y mejorarse. Y ustedes, al contrario, lo que están haciendo es degradándolo. Alicia. Me sorprende mucho porque usted en pleno solicitaba que se elimine este servicio. Jamás he solicitado yo que se elimine este servicio. Yo creo que lo ha solicitado. Jamás. Veremos la menúteca. Como sea el caso, Alicia. Ha arribado el momento, como estaba comentando, de revocar ese contrato en la empresa adjudicataria. Ay, yo me he preguntado muy atrevida. Yo no lo voy a contestar. Seguramente, si revocaremos el contrato, la crítica immediata sería que este gobierno ha eliminado el servicio de bici pública de Gandía, que es lo que no queremos. Nosotros, como gobierno, no queremos eliminar el servicio público de la bicicleta. Sí que es cert que cada vegada que se requereix a la empresa, crec que el meu company Nacho ho ha explicat molt bé, fan un compliment, que això també el meu company Víctor sap com se fan aquests processos, que clar, al complir el que se te requereix, podíem dir-ne que tornes a ser o tornes a la casella d'eixida, tornen a passar una X coses o podíem dir-ne que se torna a valorar, que potser s'està incomplint, tornes a fer un requeriment, tornen a casella a ser. Però en això el que vull dir és que, no ho estic excusant, però vull dir que la empresa quan se li apreta, que és la responsabilitat en aquest cas del govern, complix i després van sortint d'altres problemes. Jo crec que el que sí que s'està treballant ja és en la redacció d'un nou plec i unes noves condicions de cara a la contrata. Que més que rescindir aquesta, quedar-nos sense servei per atraure'n un altre, encara que podíem dir que no tingui certes dificultats, crec que és molt millor de cara a la prestació del servei a la ciutadania, no eliminar-lo directament, però sí anar redactant ja un nou contracte, una nova licitació que contemple totes aquestes noves qüestions. És a dir, que en aquest aspecte jo no vull que s'acabi perquè sé que el titular seria que el govern de Gandia elimina el servei públic de la bicicleta. Però sí que ho comentava amb el meu company Nacho que al mateix temps estem pensant també o estem reflexionant sobre altres qüestions. El servei públic de bicicleta no sols a Gandia, a altres ciutats. Jo igual parlo molt pel meu entorn i el meu coneixement també, o com a usuària de bicicleta meu a particular parlo també, o de companys. La gent que habitualment gasta la bicicleta per anar a estudiar o a treballar sol fer ús de la seva bicicleta privada, més que d'un servei moltes vegades que pot trobar o no pot trobar. Això és evident i en moltíssimes ciutats també passa. En aquesta línia jo crec que hem fet una reflexió també molt important sobre el tema dels aparcaments de bicicletes que tenim en Gandia per a la bici particular, que de vegades són pocs, no estan ben localitzats o la gent no sap on està, o fins i tot la por de deixar la bicicleta al carrer, perquè el vandalisme no és sol també sobre les bicis del sistema públic, sinó sobre les mateixes privades, robatoris o furtar una roda. En això ja també, per exemple, estem treballant en els pàrquins públics de la ciutat. Ja n'hi ha sonar d'aparcament de bicicleta subterrània en pàrquins que estan en càmeres i estan vigilats. I jo crec que ara anem a iniciar una campanya també molt important, per justament informar a la gent que aquest ús de la bici privada té una seguretat també. Fins i tot hem plantejat el fet de l'ajuda a l'adquisició de vehicle o de bicicleta des del punt de vista privat. Perquè és cert també que aquest servei públic, quan la pandèmia ho vam notar, la gent s'ha fet com molt reticent a gastar coses que gasta molta gent. Que no sé, és com... No, això que parlàvem un poc de... La IGN, etcètera. Sí, no sé, que s'ha notat que ha sigut també una llàstima, perquè és de veres que el sistema havia iniciat molt bé i va haver com un retrocés. Llavors, s'estan pensant altres vies en aquests aspectes. Seguir fomentant aquest ús de la bici sostenible, també d'altres vehicles sostenibles, com seria el patinet, perquè és de veres que ja n'hi ha moltíssima gent que adquireix un patinet pel tema de comoditat, de guardar-lo, de carregar-lo, de no tenir que pedalejar un 15 d'agost, no sé, vull dir, de no patir calor. També són vehicles i s'haurà d'anar mirant també quina possibilitat n'hi ha de guardar-los, aparcar-los en zones públiques, etcètera. Però sobre el tema de Saforvici, ho estem patint, és cert. El vandalisme crec que no ha de ser una excusa, però tampoc ha de ser una excusa per atacar el govern. I crec que una cosa que no hem dit així, o sí l'hem dita, però hem de ser més contundents, no podem dir que què mal ho fa la policia que no controla el vandalisme, o què mal ho fa este govern que n'hi ha molt de vandalisme. Els culpables del vandalisme són les persones que exercixen aquest vandalisme. El que és és una vergonya, que hi ha gent que no estima, que no cura els espais públics de la seva ciutat. Jo he sentit comentaris, he vist gent, diguem, bueno, si trenques la papelera, ja la pagarà l'Ajuntament. I jo sempre dic, bueno, és que pagar l'Ajuntament som totes i tots nosaltres, és a dir, les coses es paguen dels impostos. La gent de vegades hauria de ser més conscient que quan se trenca una cosa se desapareix, o un banc, el que siga, és a dir, el mobiliari en general, ho estem pagant totes i tots. Llavors sí que és una vergonya que hi hagi gent. I home, una organització criminal, que paix que sona un poc a tràfic de drogues pels aeroports, no? Que sona així, com en plan, molt Pablo Escobar. Doncs no, però sí que s'ha detectat una organització, i això te ho podem dir nosaltres, sí que hi havia un grup de gent organitzada per vandalitzar i per agafar bicicletes i vendre-les, en este cas de segona mà, modificar-les, etcètera, i sí que es va detectar. Que jo sé què fas així, clar, perquè la gent es controla per agafar bicicletes criminal, home. Però sí, sí, és que sí que ha arribat. És que sí que ha arribat. A veure, tu te recordes quan l'època dels colxons en el carrer, que tot eren matalassos pel carrer, que tu dius, és impossible que tanta gent en Gandia s'estiga canviant el matalass de casa? A mi era una organització simila. No, pues sí, hi havia una organització darrere, te ho compte, perquè es va detectar d'algunes empreses que al canviar lo que són els matalassos de casa, com això ho vas portar a un punt net o controladament, era més fàcil anar tirant topes contenedors i ja ho arreplegarà l'Ajuntament. Que sí, que és que ahir n'hi ha darrere gent que és un desastre i fa coses desastres i al final la hem de pagar tots. És a dir, bueno, no és una excusa, però és una realitat. Neixo, a banda de la qüestió de, si no tenia prou ja el govern en tota la problemàtica de la fort bici, en el que són les unitats, les bicis que falten i les mateixes bases, també la xarxa viària, diguem, aquests carrils bici, és necessari també emprendre una inversió per poder desenvolupar aquesta xarxa i poder tindre garanties, allò de compaginar el tràfic entre els vehicles privats que també tenen dret, evidentment, però també, i és cada vegada més necessari recurrir a el que és la bicicleta i el transport alternatiu. Està claro que Gandia, com dia Víctor, Gandia és una ciutat que se presta o des de luego hem de fer sostenible Gandia i des de luego l'uso de la bicicleta pública i altres, altres. els patinets elèctricos, des de luego són el futur, han llegat per a quedarse i també és un problema que ja abordarem. I també és un altre problema. Que, per cert, la policia local, que parece ser que aquí no fa res, que està també treballant en una campanya per a des de luego concienciar sobre el uso de esos patinetes elèctricos que aquí parece ser que el usuario de patinet elèctricos de bicicleta té una patente de coso para ir por donde quiera i no és així, no és així. Però és veritat que se té que mejorar esa xarxa de carrils bicis que dius i estem en això. Hi ha que, els que tenim, connectar-los bé, perquè hi ha deficiències en quant a conexions, hi ha diversos projectes per a noves carrils bicis, ademais, que no són infraestructuras difíciles de llevar a cabo, vale, però me gustaría dir en quant a la policia local, perquè parece que som a vegades, aquí també està implicada la comisaría i ens està ajudant. Si no se creen les coses, pues, valla a parlar amb la comisaría. Tenemos reunions, el 8 de octubre foi la última amb el comisari sobre este tema del vandalisme perquè també le preocupa moltíssim la Policía Nacional. És veritat que el sistema este de Servicio Público de Bicicletas, como no llevan una tarjeta física encima, cuando tú detienes o das el alto, claro, es virtual. Tú vas a la base, pones tu DNI, tu código, tu contraseña, con lo cual es difícil a veces y claro, ojalá pudiéramos tener un policía todo el día solo con este servicio, ojalá. Cuando detectan un comportamiento extraño o que no está siendo el adecuado, un uso adecuado sobre la bicicleta es cuando actúa la policía, ¿de acuerdo? Pero bueno, como hablábamos, aquí el tema, el vandalismo ha sido importantísimo y ha sido desde luego el factor, o sea, determinante de que este servicio no haya ido adelante desde que se vuelve a poner en marcha en el 2019. Pero tampoco tenemos que olvidar que hemos estado, porque la empresa se le requería, se le requería, oiga, no había ni suministros de las lanzas, las lanzas son los anclajes a las bases, es que no han habido durante meses. De la pandemia. De la pandemia, efectivamente, es que no han habido, con lo cual aún pues todo ha sido una pelota que se ha ido haciendo más grande, más grande, que la empresa ha ido intentando solucionar, sí que es verdad, como decía Alicia, que en ocasiones hemos visto de repente de nuevo bicicletas en la calle, pero es que ponían 100 bicicletas en la calle y a los, es que es muy triste decirlo, pero es que es así, es la realidad, es que a las dos semanas no quedaban, quedaban 40 bicicletas como mucho. Hoy no hay 29 que dice, hay 50. Por cierto, no tengo asesores, tantos asesores como dice él, ojalá lo estuviera. No ha dicho que eran muchos asesores. Sí, lo acabas de decir, Víctor, que no pasa nada. Su asesor. El problema está ahí y nadie va a negar el problema, el problema está ahí, pero que el gobierno de Gandía ha hecho todo lo posible y más por solucionarlo, por hablar con la empresa, tener reuniones con la empresa. Un contrato está para cumplirlo, pero es verdad que en los contratos pueden haber cosas que impidan el cumplimiento normal de ese contrato y desde luego la empresa puede aducir con un número inmenso de denuncias que hay un vandalismo en Gandía que le ha impedido también llevar a cabo el cumplimiento de ese contrato de la mejor manera posible. Que la plica iniciar se está incumpliendo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Si nadie lo va a negar. Pues por ello hay un informe, perdón, un requerimiento, ya varios requerimientos a la empresa donde ya he dado yo orden de que se dé traslado de esos informes a contratación, porque contratación a veces, claro, el servicio depende de un responsable que no trabaja en contratación para que contratación inicie el procedimiento correspondiente si se tiene que iniciar por penalidades. Es triste, pero es así. Pero, claro, nosotros no podemos dejar de luchar por este servicio y por un servicio público de bicicletas porque creemos en él. Que se están estudiando, como muy bien decía mi compañera Alicia, otros sistemas, otros, sí, se están estudiando. Otros sistemas, está referente en Nacho Anteng a tres empresas que pueden hacerse cargo del survey. De una otra manera, gestionar de una otra manera este survey. Estamos en ello, pero es que es verdad, es que se están estudiando, pero no solo nosotros, muchísimas ciudades, porque se ha visto que este sistema, pues, desde el 2012 tal, pues, no ha sido exitoso, es triste, pero es gracia, o tristemente, es debido al vandalismo y no solo en Gandía, es verdad. Yo al principio creía y me preocupé porque oye, Gandía debe ser la excepción y no, han ido llegando noticias, noticias sobre este tipo de servicios en otras ciudades, ciudades muy importantes y realmente, pues, no está siendo el mejor de los servicios. Estamos estudiando sistemas donde las bicicletas son eléctricas, incluso mejores que las que hay ahora, con un GPS, con un localizador, donde ya no hay bases físicas, sino que hay una autorización en vía pública para que sean, porque tampoco me ha gustado, he visitado ciudades como Madrid, como en Málaga lo están haciendo bastante bien, porque en Madrid, pues oye, vas y están los patinetes echados por cualquier lado, y eso a mí no me gusta. Yo lo que quedaría es que en Gandía en el futuro pues hubieran unos lugares donde fueran, lugares donde se pudiera estacionar la bicicleta, el tipo que sea, eléctrica, bicicleta, o el patinete, y esto, estamos en ello, es que es el futuro, es la nueva movilidad, pero oiga, pues Gandía yo creo que intentó hacer las cosas de lo mejor posible, de la manera mejor posible, es verdad que el servicio ahora es deficitario, ahora la verdad es que está en mínimos, y hay que reconocer, las cosas se reconocen, pero se trabaja para siempre mejorarlas, estamos en ello, oiga, llegará el día 10 de abril o 11 de abril, si no recuerdo mal, donde cabrá una prórroga más de este contrato, pues veremos si se prórroga o no se prórroga. Porque está bien, es probable que si se prórroga no va a producirse. Bueno, pues ya arribará el día. El test dirá. Y voler. Es necesario, Víctor, estén comentando, mantindre el survey, pero de alguna otra manera. Víctor. Sí, hay una cosa que tengo que comentar y que viene al hilo de esto, hay que atajar el abuso de la circulación de patinetes y de bicicletas por donde no toca, especialmente en algunas calles y algunos barrios y se están produciendo incidentes con personas mayores que ya les asusta salir a la calle porque hay gente que va sin ningún tipo de control. Abordaremos en un próximo programa, Víctor, pero centrarnos... No voy a dejar comentar. Segundo, 21 bicicletas antes de entrar al programa y si quiere luego le enseño los pantallazos de base por base que he hecho. 21 bicicletas, no 50. 21 bicicletas y ahora le enseñaré... Ahora le enseñaré los pantallazos. Están en Rodán, porque si están en Rodán no se conten en la base. Ni a 4,390 Rodán. Es verdad. Otra cuestión respecto al vandalismo. Ayer mismo tuve una reunión con el comisario de la Policía Nacional y obviamente hablamos de esto y de muchísimas cosas más. Insisto, no niego el vandalismo, pero el vandalismo no puede ser excusa... No puede ser excusa para huir de sus responsabilidades. Por cierto, no es una cuestión, insisto, solo de su mandato desde el 2019. Desde que ustedes o el Partido Socialista y Compromís está en el gobierno en el año 15, el servicio es absolutamente desastroso. Incluso con temporadas en las que no se ha producido ese servicio y temporadas en las que ese servicio se ha producido sin cobertura contractual, sin contrato. Además, con el informe que solicitamos en su momento al secretario general que nos informó de que ese servicio no tenía cobertura. Por tanto, siempre se ha gestionado mal desde que están ustedes. No es una cuestión exclusiva de usted, sino de una forma de gobernar que da la sensación de que no cree porque no apuesta con herramientas potentes para gestionar este servicio. Y además, es una cuestión que yo creo que abarca todo el ámbito del transporte público porque desde que ustedes están gobernando se ha precarizado este servicio, pero también, insisto, uno del que hacen uso muchas personas ya de cierta edad o que tienen problemas de movilidad como el Urbanet, con la reducción de líneas y con la merma también de frecuencias. Hay una cuestión que a mí me haría gracia si no fuera tan importante y es que ustedes llegan aquí y en los debates se plantean como si fueran comentaristas. O sea, estamos hablando de que sí, se podría, podríamos hacer, estamos allí, no tiene razón, porque... No, no, ustedes no son comentaristas, ustedes son gestores, ustedes son gobierno, ustedes deben gestionar los problemas para resolverlos y de poco me sirve que estemos aquí comentando tanto en este como en cualquier otro tema los problemas que tiene la ciudad si ustedes son incapaces de darle una solución, no estamos para comentar, estamos para resolver, sobre todo ustedes que son gobierno y que tienen presupuesto, técnicos, funcionarios y capacidad y competencia para poder hacerlo. Si usted dice que hay un servicio, hay un sistema que es que detecta las bicis, pónganlo, si usted dice que con las cámaras se ayudaría a disminuir el vandalismo, pónganlo, pero es que estamos continuamente hablando de lo mismo y parece que ustedes vienen aquí a comentar la realidad y ustedes no son comentaristas, son políticos, en este caso, del gobierno y por tanto con competencia para resolverlo. Habla de los problemas del contrato, es que el contrato es suyo, el contrato lo impulsó su gobierno, lo impulsó usted y todos los problemas entonces serán hacha cabeza a su gestión porque no es un contrato de que viene de la época del Partido Popular. El requerimiento a la empresa está visto que no funciona y no solo ustedes pueden requerir a la empresa que también y además con más contundencia es que el contrato ya se ha prorrogado, es decir, estamos en una renovación, una prórroga del contrato, ¿por qué lo han prorrogado? ¿Por qué si sabían que el servicio iba mal no hacen como estaba diciendo la señora Izquierdo paralelamente un proceso de licitación de un nuevo contrato? ¿Por qué se espera hasta constatar el fracaso y renovar o prorrogar otra vez una concesión que es catastrófica? Es que no tiene ningún sentido, es que ustedes no están en el día a día del trabajo, es que ustedes al final se les escapa la realidad que vive la ciudadanía normal. O sea, este servicio no ha funcionado nunca bien y en lugar de requerir a la empresa o de quitarle la concesión o de sacar un nuevo contrato le renuevan la concesión. Es que no tiene ningún sentido, señor Arnau. Permítame que le diga que no tiene ningún sentido. Saliendo de la pandemia. Una de las cuestiones, sí, claro, al final la pandemia es excusa para todo. La pandemia no había suministro. Una de las cuestiones que ha planteado la señora Izquierdo y yo la comparto. Hablamos de los sistemas complementarios de transporte público, de transporte en este caso por bicicleta. La gente que tiene su bicicleta lo que necesita efectivamente son más aparcamientos y por tanto ahí coincido completamente con ella con que hay que impulsar la construcción de más aparcamientos para que la gente que quiera hacer uso de su bici privada pueda aparcarla en cualquier sitio de la ciudad en el que se pueda mover. Pero no estamos hablando ahora de este debate. Estamos hablando de la bicicleta pública porque también hay otra parte de la gente que requiere de la bicicleta pública o porque no tiene bici particular o porque no quiere sacarla o porque no puede tenerla en casa o por lo que sea. Hay mucha gente y cuando ese servicio se ha dado bien los usuarios y los abonados han sido muchos síntoma de que hay gente hay una masa crítica de ciudadanos que quiere ese servicio de bicicleta pública que no de bicicleta privada. Por tanto, yo apuesto por la complementariedad de los transportes del que quiera usar la bici privada su bici particular pero también de aquel que quiera hacer uso de la bicicleta pública. Y desde luego yo no quiero que se quite esa forbici. Jamás he dicho que se quite esa forbici. He dicho que si la empresa no cumple que se recupere la concesión y se ponga en marcha otra concesión. Pero Gandía no puede renunciar a tener un servicio de bicicleta pública porque hay mucha gente como digo y se ha demostrado cuando ha funcionado bien que ha usado ese servicio. Y por tanto ¿Ha funcionado bien con este gobierno antes de la pandemia? Jamás ha funcionado bien señor Arnau pero ¿cómo ha funcionado bien? ¿Usted sabe cuando se renovó en febrero del 2019 funcionó bien? Usted habla con los abonados ¿Tú sabes la cantidad de correos electrónicos que a mí me llega de usuarios esa forbici quejándose por el sistema por el servicio o en a quien corresponda y la caída de los usuarios y al final lo que da la sensación es que parece que ustedes estén dejando morir el servicio y no entiendo por qué cuando es un servicio insisto que puede funcionar bien y al final para resumir ustedes como gobierno dejen de ser comentaristas plantéense qué futuro quieren para esa forbici y pónganlo en marcha una licitación sabe que tarda mucho tiempo en hacerse ¿Por qué están esperando hasta el final? ¿Por qué no se ha hecho eso antes? ¿Por qué no se ha puesto en marcha ese nuevo pleo de condiciones? ¿Por qué se le sigue consintiendo a la empresa concesionaria de todo? ¿Qué interés tienen ustedes con la empresa concesionaria? ¿Por qué no se les dice señores de la empresa concesionaria hasta que usted no cumpla con las bicis no va a cobrar un duro o un euro de los MUPIs de los espacios publicitarios? Porque eso todos los días la empresa está ingresando dinero pero no está cumpliendo con las bicis es decir los vecinos de Gandía como siempre los paganos de una mala gestión que en este caso sí que es aixeca a ustedes Recollim alguna de esas preguntas que ha llegado Víctor en este caso Alicia ¿Por qué se va prorrogar el servicio en el momento cuando podía perfectamente haberse parado en este caso? Bueno Primer vull dir una cosa perquè estic escoltant a Víctor i no m'agrada jo crec Víctor de vegades que fas un ús molt pervers del llenguatge i a mi personalment no m'agrada sobre el tema que estàs ara acusant que si som comentaristes no comentaristes no som gestors nosaltres si venim a comentar bueno jo donaré i crec que he sigut ultra educada avui estic ahí escoltant i estava interioritzant nosaltres venim a comentar perquè un mitjà de comunicació privat ens convida a vindre a comentar si el que vostè vol és que estiguem gestionant en el despatx demani als mitjans de comunicació que eliminen els programes de debat no vindrem i estarem en el despatx gestionant es pot compaginar les dues coses és que ho veig un atac totalment gratuït en el que se li vol dir a la gent que està mirant mos en casa que estem així tocant mos el nas quan hauríem d'estar en el despatx treballant crec que part de la nostra feina com a responsables públics també és vindre a donar explicacions i efectivament a comentar ho agraïm el nostre mitjà és que ho estic vivint com un atac deixa de comentar vaig a anar a treballar escoltar també és una feina i crec que és important a mi també m'agrada que vostè vingui a comentar amb mi ací als programes i m'agrada escoltar-lo perquè moltes de les coses que diu jo penso moltes vegades que és cert i també quan venim a parlar de vegades no ens donen compte que ens envalentonem i acabem comptant coses que se'ns giren en contra el contracte de la bici nosaltres no l'hem deixat agonitzant nosaltres el vam agafar agonitzant quan vostè diu que el servei es va prestar sense contractes perquè el Partit Popular el va deixar aixina quan este govern entra en el 2015 i jo al final te ho jure que venia en plan perquè hi ha molta gent que després mos veu en casa i és de veres i a mi hi ha gent que m'ha parat pel carrer i em diu sempre esteu igual uns i altres diguem que si no sé qui va a fer mal no sé qui va a fer mal i jo de vegades me ho fico en el cap i dic que no tio anem a parlar del que hi ha ara i del que anem a fer però clar és que arriba un punt bueno ho apunte però jolines és que jo vaig entrar en el 2015 a governar i el contracte estava obsolet no existia perquè estaves en la empresa pública en IPG hombre bueno pues encara pitjor però tenia cobertura tenia cobertura bueno acabo jo sí 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 però que no està el cor de la línia bueno acabo veus com al final és el que estic dient és que jo me calli me calli me calli pensava que estàvem en un debat de l'actualitat i de les propostes de futur però clar dir que pues jo també ho agarro és a dir claro se prestava des de IPG perquè s'havia extret IPG i xeforat negre i xeempresa pública que el Partit Popular ens va dir que no tindríem ni la capacitat ni el valor de tant però si estava en el PSOE l'icià que no ho va fer el PP per l'amor de Déu però tu vas governar quatre anys i el servei es prestava des d'allí i no tenia cobertura en aquest cas per a prestar sí sí tenia la cobertura a l'empresa pública que estava capacitada per el seu fin social de l'empresa per a poder desenvolupar-lo bueno concloc nosaltres davant la pregunta que m'has fet perdona perquè no l'he contestat directament per què no vam agafar aquest servei i el vam eliminar en aquell moment perquè nosaltres sí creguem en un servei públic de bicicleta sí creguem eliminar el servei no no prorrogar-lo i iniciar una nova contrata se va iniciar una nova contrata en unes condicions aquest contracte que està ara això ho ha explicat Victoria i té raó quan s'elimina d'IPG se deixa de prestar-se que se fa una nova una nova licitació i un nou contracte la contrata en l'actual govern doncs és que jo crec que també s'ha explicat molt bé no vull insistir perquè estem fent-vos molt pesats en el tema el contracte es fan unes condicions per part de les dues parts bueno perdó és així és a dir bueno l'Ajuntament redacta se treu la licitació pública l'empresa es presenta i l'empresa assumeix i efectivament n'hi ha dos parts de responsabilitat i d'obligacions de drets i d'obligacions per dir-ho així per part de l'Ajuntament i per part de la empresa i aixes condicions eren d'una determinada manera tampoc vull gastar la pandèmia com a excusa tampoc la vull gastar perquè sé que és el lema de ah la pandèmia com a excusa bueno però és que la pandèmia modifica les condicions en les quals se presta aquest servei i això és una realitat si se tenia que prestar X visis en X hores en X espais perquè n'hi ha X usuaris és que per no per els números aquestes condicions queden totalment anul·lades perquè ja no existeixen i al igual que l'Ajuntament exigeix a l'empresa una sèrie de compliments l'empresa també mostra com a motius del seu incompliment que les condicions en les que ella es va quedar aquest contracte no són les actuals no sé si m'estic explicant és que vull ser un poc didàctica perquè parlem de contractació pública i queda com molt raro entonces claro per això venen els requeriments i els requeriments la empresa també contesta aquests requeriments també té els seus motius i tu saps que al final els contractes s'han d'eliminar o bueno o se poden acabar perquè les dues parts decidixen acabar no? d'acord doncs és com si jo t'alloga el piso i al final decidim tu i jo que ja no els alloguem més o continuem en acord de dues parts o per incompliment d'una de les dues parts que és el que s'està treballant ara claro tu li pots dir a l'empresa tu li pots dir a l'empresa mira jo li requeris que això tal perquè vostè n'està incomplit del contracte l'empresa també té dret a justificar que no l'està incomplint perquè les condicions en què va adquirir no són les actuals bueno i ahí entra en conflicte el tema del contracte qui ho ha de dirimir? doncs moltes vegades el servei de contractació de l'Ajuntament i si no hi ha un acord fins i tot la justícia perquè hem arribat moltes vegades això te'n recordes que ha passat en jo què sé les escoletes infantils o altres serveis que acaben arribant a la justícia perquè les dues parts no estan d'acord en les exigències o els compriments de les altres bueno conclusió capaç que estem donant a si avui un màster de contractació d'administració local i se fa un poc pesat és una llàstima perquè jo crec que tots els que estem així coincidim que efectivament un servei públic de bicicleta per a una ciutat com Gandia és important Gandia és una ciutat que es camina superbé se pot anar a qualsevol lloc en bici o en un transport sostenible el tema de l'urbanet si vols me'l deixa per un altre dia perquè seria mira copipast de lo que acaba de dir en la bicicleta clar és que al final deixar que un servei se vaja perdent en el temps i pots dir que el govern que l'agafa el deixa agonitzar no mira agonitzat ja venia i és cert que tu saps que l'empresa va dir que econòmicament no era viable no se l'havia pagat en aquells temps i tal i va haver de re-refer preus serveis línies i punts de tal però bueno si voleu aquest tema el deixem per un altre dia per una altra vegada però que sí que el govern creu en aquest sistema i efectivament en altres i si ha arribat el punt al final l'Ajuntament considera que efectivament no s'està complint i tenim les nostres raons justificades se rescindirà el contracte jo no puc dir res més com altres alguna cosa s'ha de fer perquè la problemàtica per tots reconeguda està ahí la ciutadania és al final la que pateix en qualsevol cas agrair-los també que hagin acudit així com a comentaristes que d'alguna manera també han de rendir comptes a la societat a la que serveixen molt ràpidament Nacho que estén for allà de temps Parada se ha deixat este contrato de la mano de Dios se ha entablado con la empresa multitud de reuniones informes semanales a los cuales le daré como bien ha dicho Víctor le doy siempre la documentación que me pide informes semanales donde se hace un seguimiento de todo lo que está pasando donde se nos dan explicaciones y es verdad que la pandemia no se excusa de todo pero sí que ha tenido culpa en mucho por ejemplo los cumplimientos los abonados señor Arnau cuéntale eso los abonados En cualquier caso lo dejaremos para una próxima edición esperamos que ya en una solución de la tabla estaba plantejando el regidor el mes de abril veremos exactamente qué pasa en esa data Nacho Víctor y Alicia muchísimas gracias por haber rendido contes así no solo a un mito evidentemente que no son res sin la sociedad a la que también serveixen vosotros gracias por todo y a vosotros nos vemos la semana que ve así una vez más en el análisis